¿Qué tal? Soy el Dr. Valentín Villolguín. Como saben, el día de hoy, Ariel Nahuelpán sufre una herida contuso cortante de 10 a 12 centímetros en la región parietal, para lo cual realizamos su valoración neurológica, estando estable, orientado en las tres esferas. Se realiza una sutura. Llegando a la ciudad de Pachuca, realizaremos estudios pertinentes en el SEMA y la observación de 24 horas de todo paciente neurológico se le estará dando seguimiento a Ariel Nahuelpán. En este momento se encuentra él estable.